¡Vale! ¡Para abajo! ¡Otra vez! Todo el Caddy, todo el Caddy No, no hay más opción Y el DANDDIY Están volando, volando Voy a apostar por mí, eh Y yo por mí Yo aposto por mí también Pero, ¿qué labios tienen, Marta? Es que he comido chipirones Todos los chipirones En su tinta Todo partido, mi amor Nananinanino Sí, me he callado Sí, mejor cállate Ay, Dios mío Ahora te voy a topear Vaya salida de la... ¡Eh, braster! Míralo, me tendría otra vez Me salgo, chaval ¿Qué es esto que es? Esto es un pinball El braster siempre me da lía, eh Lo siento, lo siento, Marta Pero tú, es imposible, es imposible ¡Hola! Venga, para afuera Va a ser que por la derecha no es Es imposible, loco Al menos ha avisado un poquillo Vale, vale, es un pinball, tú No, por ahí no, Ernie Es que yo me voy para el lado también Por el rato Oh, hay rueda, hay rueda A ver, tú todavía no pasas del principio, tío No, 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 no Punto profesional estoy hecho En medio por la izquierda ¡Quinta, Ernie! Pero, Ernie Ya me ha atascado, tío, Ernie ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Será puto topo? ¡Quinta! ¡Chavales! ¡Empuja! ¡Quinta! Vale, me he quedado, me he quedado quipillado Y esto tengo que quitarlo Yo voy en marcha atrás A tomar por culo A tomar por culo, Ernie ¿Esto qué coño es? ¡Eh, las ruedas! Eso está ahí así Bájate, bájate porque eso lo voy a hacer ¡Ay, que me da una rueda de tractor! Pues se han caído, yo no lo veo caído Si lo veo, míralo Ya es el truco, chavales Ya es el truco Mira, hasta luego Braster ¡Ah, no, no, no! ¡Eso es tuyo! ¡Eeeeh! ¡Corro! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Pero qué haces Braster? ¡Madre mía! ¿Dónde he salido? ¿Qué? ¡Hola! ¡Callejas! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Me caigo, tío ¡Madre mía! Pero Braster, ¿qué hacías ahí abajo? Manolo con leche Eh, que se vuelve a empezar arriba del todo Venga, ya Venga, ya, otra vez desde aquí, tío Esto es muy jodido, eh Esto es muy jodido, eh Puto Braster, como me la ha liado, eh Voy alentando y me persiguen las ruedas Todas las veces por la izquierda Todas las veces por la izquierda Yo he atropellado al Braster ahí Ya salí volando Todas las veces por la izquierda, si os lo digo en serio ¡Vale! 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 ¡Yo ya te voy abajo! ¿Qué dice? Oye, yo voy a por la ciudad ¡Las ruedas! ¡Ay, las ruedas! Yo las tenía allá ¡Quita, quuita, quuita! ¡No, no, no, no! ¡La rueda, eh! ¡Que voy a marcha atrás! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! Pero... Me he salido en el mismo sitio otra vez No me jodas ¡No! ¡No, hostia! ¡Qué bueno, tío! No puede desear Estoy intentando bajar, sí No me lo creo, eh Tranqui, compañero, que voy Ojo, compañero, que estoy llegando Ojo, ojo, ojo Tengo que marcha atras, que pa'lante ¡Dios! ¡LA RUEDAS! ¡κεh voy follao! ¡voy folladísimo! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Lla rueda No, 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 no! ¡Pero qué que querés ser tú! ¡El trauma final es imposible! Oye, que me he volcado aquí No puedo renunciar, me cago en todo ¿Qué dices? Madre mía, tú Yo no paso, ¿eh? Para la vez que iba bien, aparece el puto braster ahí bajado, que no sé qué coño hacía Pero si no anda para atrás esto, tío Y me lo llevo por delante al braster Vamos, vamos, bajad, bajad Que va, que va, pero si es que vuelco Si, yo estoy en principio, otra vez he renacido Venga, vamos Pero bajad ya, ¿por dónde vas? A ver, braster, estoy bajando de culo y de lado Oye, a este paso Oye, chaval Vale, no sé ni cómo Madre mía, chaval Otra vez me salgo, venga, para abajo Te lo juro braster que no sé cómo estoy bajando ¿Qué? ¡Piolo! ¡Piolo! Toma por culo Que sufrimiento Pero, pero si es que vuelco Me estoy frenando todo el rato Todo el rato, frenando Madre mía, estoy viendo a alguien Dar volteretas por ahí A mí, a mí, seguro Es que mira, mira cómo me he quedado No, tío Y voy por el lado que no es Pero si es que es imposible esto, tío No, 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 termina, termina y quédate mirando la cámara Es imposible La de ellos y la mía No puede ser, tío, por Dios santo bendito Que leche O sea, que puta locura de carreras que acabo de poner Pero si es que me cago A ver, a ver Vamos a hacerlo juntitos de la manita Está, está guapísimo, tío A ver, a ver, ese es Martuca con el de este morado Dios, Marta No, si es que me voy a ir todo el rato para ese lado Me cago en la vida Es que es frenando Madre mía Pero si es que se gira todo solo ¿Sabes por lo que es? Porque siempre dicen que las mujeres tienen un pecho más grande que otro Y el pecho de Marta es el pecho más grande ¿Qué hace el coche ahí? Ernie, guarro Mira al Ernie, tío Lo he dejado para ti en un lugar Pero, ¿qué haces? Está bajando andando el topo Mira, encima lo dejan en el medio, tío No, pues bájate, bájate tú Marta y cogerte, eh No, ahora que se joda y empuje Ahí Empuja Es que es tonto, tío Es que es tonto ¡Oh! Echalo fuera, échalo fuera ahí A tomar por culo Estoy viendo algo azul por ahí Es que me persigue el coche fantasma Estoy bajando dos coches Vale, vale ¡No! ¡No me empujes! Me cago en tu puta vida Ahí, ahí Marta, ahí va, ahí va Marta, ve todo el rato frenando Con el freno No con el freno de mano Si no puedo moverme Me ha atascado el Ernie, tío ¿Pero qué dices? Mira al Ernie, chaval Puto Ernie Flipante, eh ¿Qué caso que te has llevado, Ernie? ¡Mátalo! Por c****** Pero no me mates por tus... Por tus santes Por tu... Por tu... Por tu tatis ¡Mira, mira, mira! Se cae el solo ¡Oh, tío! ¡Oh, no! ¡Hala! Carme instantáneo Por guarro ¡Ey! Yo me... Yo me salgo todo el rato ¡Puto mate! ¡Qué cabrón! Esto es imposible ¡Habéis bajado andando, cabrones! ¡No! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Para ahorita que no me has bajado andando! ¡Qué tramposos, chaval! Así estoy yo todavía por aquí ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Que era uno! ¡Ay! Semparte la follazo Pero tío, sé que me salgo ¡Sere el único! ¡Sere el único! ¡Los cojones! ¿Qué tramposos, chaval? ¿Pero cómo cojones has bajado? ¡Mira la Martuca! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena! ha llevado la rampa con el cadiz frena siempre frena lo controla lo controla callejaz me va a matar me va a matar me va a matar te has caido Marta yo ahí va Marta si va folladisimo a tener la respuesta delante pero donde estaba el braster si yo no lo he visto que haces pero que haces en eso hola croqueta que tramposos se han cogido un coche chaval ay que cerdo que tramposos pero si corre mal el cadiz que es un puta madre pero ahora hijo puta dale 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 rebufo a braster vale me lo he pasado yo tambien vamos Marta corre me ha empujado contra el árbol ya no se oye pillaros el daddy que hace yo te estoy ayudando pero que cojones haces esto aqui esto hay que verlo pero que hace la madre que lo guardo no se donde me ha mandado el hili polla hili polla no te quieres nada me cago en tu puta hili polla ahora te coges el cadiz soy policia ahora te coges el cadiz me roba un hibrido tio esto no corre eso no vale eh que yo estoy yendo con el cadiz tan pozo que estoy con el cadiz que tan pozo soy atrás soy policia señor ay 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 braster con el cadiz eeeh eeeh ese no estoy ni sacando el brazo eh señora adios va folladisimo el puto cadiz mira 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 lo mira lo braster hola empujoncito me cago en tu prima este es toma tu culo eh hola madre mia venga marta hay el sprint final diooos vamos marta tu puedes tu puedes marta tu puedes marta confiamos en ti yo que tu me la cortaba no tienes vergüenza no abres lo nf no abres lo nf no 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 yo te espero que tu me has esperado vamos a ser legales de esa frase yo tambien estaba esperando y entrado porque me lo habia dicho eh si no no entrado vamos a acelerarles porque me como todos los putos camiones del mundo que eres un topo que deja por mi camara porque eres un topo cabrón sabe lo que esta liando ya miralo con la moto de policia que entra la meta ay no no entrao no entrao eh que hoja la ha metio que has entrado a la meta de la hoja que me ha dado sabes que tienes un monton de puntos solo para atropellarme eh sera capullo es que no se ni donde estoy tu que has entrado a la meta volando esperate que me esta con el cadi vamos braster estamos contigo vamos braster yo te meto yo te meto braster hola que hijo puta y encima entra la meta que cabrón que sucio lerni chaval que sucio como encima me hago un nf por su culpa que pedazo de cabrón nos estamos diciendo que nos estamos esperando y miralo que asqueroso eh oye me voy a hacer nf esto no corre tírate en marcha braster tírate en marcha tírate en marcha epico en el ultimo segundo braster que llegamos al final que sucio lerni chaval que guarro que cabronado yo no he visto nada que asqueroso chaval impresionante lo tenia que haber reventado si es que me lo he pensado eh y la risa que yo pensaba que habias entrado tuya marta y que el que estaba era braster pero si estabamos diciendo que habia que esperarse yo te meto yo te meto y no ha abierto el nf que me cago en to pa que se haga los nf tienen que entrar dos jajaja que tol po learni ay dios mio y 10.000 pa Marta y va ahora este sitio pero es la que podio aportar ¡Suscríbete al canal!